Música Veo el infinito Mirando tus ojos Y voy a abrazarte Con este luz Soy un hombre Siembrame tu piel Loco y confundido Cuando no estás Las horas Alcanzan Cuando estamos juntos El tiempo es veloz Parecen Entre los Aquellos momentos Que me falta tu amor Solo hay sombras Cuando no estás Mi alma sola Habla de luz Amo Madera es igual Tiemblas en mis brazos Como una luz Como una luz Y tu cuerpo Es como la lluvia Música 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 Música